Tras las estafas que se registran por acudir a tramitadores o ingresar a páginas clonadas de la Gerencia Regional de Transporte y Comunicaciones, conductores liberteños acuden a recibir información directa a través del agente informativo instalado el 25 de marzo en la calle Costa Rica 144, en los exteriores de la oficina principal. Informarme acerca del cambio que puede haber el día lunes que lo han declarado feriado para el sector público, no sé si las citas para los exámenes escritos que están programados por esa fecha lo van a realizar ese día o lo van a cambiar para otra fecha. Este moderno sistema está equipado con parlantes, micrófono, cámara, una pantalla y personal especialista, facilitando la comunicación entre el ciudadano y la entidad. De esta manera el procedimiento garantiza un servicio de calidad al administrado, al realizar su consulta e identificarse mostrando su DNI. No, primera vez que voy a usar el agente, sí. Esté enterado porque normalmente los empleados públicos no están enterados de muchas cosas. Espero que ahora estén enterados de todas las normativas que salen del Estado, ¿no? Ciudadanos quienes llegan a sacar licencia ya no acuden a desconocidos que están al acecho, esto por el temor a ser estafados por supuestos tramitadores. Debido a la pandemia de la COVID-19, la atención virtual se mantiene y este nuevo complemento de beneficio para la población está atendiendo de lunes a viernes en el horario corrido de 7.30 de la mañana a 7 de la noche. Cabe recalcar que este lunes 2 de mayo no habrá atención por haberse decretado día no laborable para el sector público.